Música 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 Y el que no hará como yo que se puña Música Y el que no hará como yo que se puña Ay que se puña mira que se puña Y el que no hará como yo que se puña Esa mulata si tiene morumba Y el que no hará como yo que se puña Lo mismo canta un guaguanco que una rumba Y el que no hará como yo que se puña Joseito El sinfónico del sol O medio Dime tu cual Eso si es un hombre mapoano Música 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 Deja que se puña Música 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 Esa muña Esa muña Esa muña Esa muña Esa muña